El MINET entregó un bono complementario a 144 bachilleres del Colegio República de Cuba, quienes se mostraron contentos y listos para celebrar su promoción en los primeros días de diciembre. Entonces nosotros nos sentimos dichosos por tener este privilegio, el cual con este bono podremos pagar algunas cosas que nos pueden hacer falta, las cuales no vamos a poder tener dinero, ya sea como los aranceles de la universidad. Entonces eso significa mucho para nosotros, debido a que muchos de nosotros queremos ser profesionales y queremos sacar nuestra carrera profesional. Por ende, nos sentimos muy dichosos y agradecidos con esto. Agradecida con el gobierno por la ayuda que nos está dando, ya que todos tenemos necesidades, tanto económicas y así con estos gastos que tenemos del bachiller. Y es demasiado un orgullo para mí y para todos mis compañeros también, que se sienten felices por recibir la ayuda del gobierno. Aquí está presente nuestro gobierno, dando ese apoyo a la familia, a estos muchachos, para complementar aquellos gastos que producto de la promoción que van a tener, pues ahí está. Siempre nuestro gobierno pendiente de la familia, del apoyo a nuestros bachilleros. Y este es el reconocimiento que hace nuestro gobierno por la permanencia y el rendimiento académico de cada uno de ellos, porque la condición necesaria es que estén limpios en sus cinco años, desde el séptimo a onceavo grado, y darle ese reconocimiento. Para Noticias 12, Gloria Campos.